Hola, buen día a todos, a todas, en este día tan especial. Sí, es un día especial hoy, es un día histórico para Salto. De aquel mayo de 1929, en que se hizo este puente Valentín Vergara, que se ha destruido en su momento, en este puente de ahora, hay unos cuantos años, un pedazo de historia grande. Primero quiero agradecer a todos los que en este momento están aquí, industriales, corredores de auto, instituciones, pueblo en general. Estamos contentos. Pero sin duda yo tengo que rendir un homenaje como lo hago siempre a aquellos muertos por COVID, que fueron muchos en Salto. Y especialmente a alguien que trabajó para este puente, y que estuvo y que no está ahora, al querido Martín Subilibia. Martín, querido, para vos también este puente. Después decirle que acá se hizo una obra que fue importante, que viene desde más allá del río Arrecifes, que fue todo el perfilado del río. Pero sin duda alguna, contarles un poquito de historia, este puente se licitó en el año 2018, en la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, en diciembre del 2018. Y bueno, nosotros pedimos, ya terminando su mandato, que no se destruyera el puente Valentín Vergara. Pero no fue así. El puente se destruyó y quedó nueve meses a la de arriba. Pero bueno, yo no voy a entrar en ninguna disquisición especial. Pero sí, cuando asume el gobernador Kicillot, a los nueve días, lo fuimos a ver el entonces ministro de Infraestructura, que mucho le debemos a Agustín Simón, al ingeniero Gelinsky, al ingeniero Ciano. Y ellos nos dieron el apoyo para empezar a trabajar en este puente. Bueno, los resultados están acá. En ese momento nosotros recurrimos al batación 601 del ejército argentino, instalado margen más adentro, hay un puente Bailey, en el cual los vecinos de Salto, que llevaban sus cosechas, etc., etc., pudieron pasar. Hasta el día de hoy que inauguramos este hermoso puente. Un agradecimiento muy especial, no solamente a Simón y al gobernador Kicillot, sino al gobernador Nardini, a vos, Franco Laporta, que también, no solamente con esta obra, que sos el jefe de gabinete de Leonardo Nardini, estás haciendo mucho por alto y van a venir muchas obras más que estuvimos charlando en mi despacho hace un momento. Este fue un puente que se inauguró allá por mayo de 1929, en la gestión del cual lleva su nombre del gobernador oriundo de Entre Ríos, Valentín Vergara, que nació en Diamante, si no me equivoco. Gestionado por el entonces intendente, por eso cuento un poco de historia, el intendente Ábalos, muy gravemente enfermo, lo suprantó, si no me equivoco, como intendente interino, el doctor Bóscolo. En ese momento estaba el doctor Bóscolo, Somariva, Tobin, y algunas personas más en salto que hicieron la historia. Me debo olvidar de algunos, el doctor Montes, y me debo olvidar de algunos. Bueno, ese puente se trató de inaugurar varias veces, pero por la lluvia no se pudo, hasta el momento que se inauguró, y fue el puente que después socavado por las distintas inclemencias del tiempo y por la cantidad de años que pasaron, nos da para que tengamos este hermoso puente. Así que, yo no quisiera abundar más en detalles, pero sí decirles que esto lo podemos hacer como hacemos todos, conjuntamente con la provincia. Nosotros no tenemos miedo en pedir y gestionar, agachamos la cabeza y seguimos pidiendo. Con la provincia, con nuestros industriales, que ahí veo muchos, gracias por venir. Con nuestros productores agropecuarios, ahí veo las instituciones agropecuarias, Federación Agraria, APAS, gracias por venir, y con el pueblo en general. No podemos hacer nada si no lo hacemos en conjunto. Esto está claro, esto es una premisa fundamental de nuestro gobierno municipal, y así vamos a seguir trabajando para que Salto pueda seguir estando en el lugar de la provincia que realmente se merece y que está. Muchísimas gracias por escucharme, y adelante, bueno, estamos contentos, es un día de fiesta hoy. Gracias. Gracias.